Plegaria de David Huerta Señor, salva este momento. Nada tiene de pródigo o milagro como no sea una sospecha de inmortalidad, un aliento de salvación. Se parece a tantos otros momentos pero está aquí entre nosotros y crece como una luz amarilla de sol y de encendidos limones y sabe amar a manos amadas. Huele a una calle de París donde fuimos felices. Sálvalo en la memoria o rescátalo para la luz que declina sobre esta página aunque apenas la toque. Sálvalo en la memoria Sálvalo en la memoria